Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo que al escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Que en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño, si tú quieres Tienes una cita por mi amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Que en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño, si tú quieres Tienes una cita por mi amor Tienes una cita por mi amor Tienes una cita por mi amor Y estaré despierto hasta que llegues Tienes una cita por mi amor Tienes una cita por mi amor